Conexiones Las redes sociales se toman la pantalla de Canal CDO en Conexiones De lunes a viernes en vivo de 17.30 a 18 horas El show de las redes sociales como siempre al estilo del canal de todos los deportes Interactúa con nosotros y acompáñanos a conocer más de los deportistas chilenos desde otro punto de vista Y yo creo que por lo mismo me adapté tan rápido porque vengo de velocidad a un deporte que es rápido Lunes a viernes a las 17.30 horas Conexiones en Canal CDO Hola, soy Valentina Toro, seleccionada nacional de karate y aquí estamos en el CEO Y les quiero compartir que si quieren ver el mejor contenido deportivo lo pueden ver en CDO Premium y CDO Más ¡Ya! CDO Noticias Primera Edición ¿Qué tal y cómo están? Bienvenidos a CDO Noticias Primera Edición En vivo desde el CEO de Ñuñoa para repasar durante la próxima media hora todo el acontecer deportivo nacional e internacional Con el Team Chile, el Team para Chile como grandes protagonistas Vamos a comenzar esta edición de miércoles revisando como siempre los titulares El Nacional se impuso en primera ronda junto al suizo Marc-Andrea Huesler Se vive la segunda jornada del centro sudamericano de clubes de balón mano Ojo Valle cayó hace pocos minutos ante Cascabelense de Brasil y Cutral Tiene libre la jornada de hoy en Sao Paulo Antonio Cabrera da positivo por dopaje El ciclista nacional arriesga una dura sanción por reincidir Y comenzamos con Nicolás Yarri, el tenista nacional El único chileno en embarones que dice presente en Roland Garros Sumó hoy día un triunfo importante en el cuadro de dobles El Nacional estaba sin ranking hace años que no sumaba puntos a nivel ATP En esta categoría, en esta versión del tenis Y hoy día sumó un triunfo junto, lo decíamos en titulares, al suizo Marc-Andrea Huesler Superaron tanto para Yarri como para Paul Y Alexa Guarachi debuta hasta ahora junto a la neozelandesa Erin Radliff En el cuadro de dobles del abierto parisino, del abierto francés La pareja chileno-neozelandesa se enfrenta al dueto compuesto por la húngara Dalma, Galfi Y la polaca Catarsina, Peter por ahora es caída para la pareja de Guarachi Y Radliff 6 a 2, la primera manga, el primer set a favor de la polaca y la húngara Por ahora 2 a 1, ya quebrando la pareja europea ante la chilena y ante la neozelandesa 2 a 1 está arriba con su saque, con la posibilidad de ratificar ese quiebre La pareja de Galfi y Peter Vamos a ver si es que puede revertir esta complicada situación Guarachi y Radliff en esta primera ronda de Roland Garros en París Y continúa la participación nacional del Team Chile de Taekwondo en Baku en Azerbaiyán En el mundial de esta disciplina Hoy fue el turno de Joaquín Churchill en los menos de 80 kilogramos El chileno igualó lo hecho por Claudia Gallardo en la jornada de ayer Y llegó a octavos de final del certamen planetario Churchill llegó a esa instancia Tras vencer al español John Cintado Con rounds de 2 a 0 en este cuadro de los menos de 80 kilogramos Ya en octavos de final el nacional cayó lamentablemente ante el jordano Yadé El Sharabati por 2 a 0 con parciales de 11 a 6 Y 10 a 9 Francisca Gallardo también vio acción hoy en Baku La nacional de categoría menos 49 kilogramos Cayó en la ronda de 64 ante la representante de Arabia Saudita Dunya Ali Abutalev por 2 rounds a 0 Mañana competirá Cristian Olivero en los menos de 63 kilogramos Digo en este mundial en Baku ante el afgano Bizan Zader será otra participación chilena que comienza entonces Durante la jornada del jueves Diferencia horaria considerable más de 8 horas Las que tenemos con Azerbaiyán Ya se terminó la jornada en dicho país Con por supuesto una actuación positiva de Joaquín Churchill Entonces octavos de final para el taekwondista de menos de 80 kilogramos Con este equipo liderado por Ramón Arias y Luis Fredes Y lo decíamos en titulares sigue la participación de Cutrale y Ovalle En el centro suramericano de clubes de balón mano 12.023 Valió por la segunda fecha Ovalle cayó ante el elenco brasileño cascabelense por 33 a 23 En el gimnasio Enrique Villaboym de Sao Paulo Recordar que el equipo de Rodrigo Baun sumó una victoria en su primer partido ante Olimpia de Paraguay Por un resultado de 30 a 26 Por otro lado, Cutrale venció por 30 a 20 a Luque Por el grupo 2 del certamen centro-suramericano Partido complicadísimo el que tenía hoy día Ovalle Se demostró en el resultado Recordemos que Brasil tiene una liga profesional de esta disciplina Totalmente opuesto a lo que se tiene en Chile Con jugadores que juegan completamente en el amateurismo De todas maneras, un buen resultado 33 a 23 Entonces, a pesar de la caída Sin duda será un balance positivo ya con ese triunfo ayer ante Olimpia Hoy día Cutral, lo decíamos, tiene libre en esta competencia Mañana ya se comienza a cerrar la fase de grupos El elenco de Ñuñoa, el Deportes por la Vida Cutral Estará jugando ante San Fernando de Argentina Mañana a las 1 de la tarde Ovalle hará lo propio a las 3 de la tarde Horario de nuestro país Ante Taubaté, el actual campeón del certamen Centro-suramericano Luego ya comienza el viernes la fase final del certamen Un partido complicadísimo El de Ovalle mañana, no imposible El año pasado estuvieron ganando en gran parte del partido Antes justamente Taubaté Finalmente lo soltaron en el segundo tiempo En los minutos finales Esperemos que la historia sea distinta Este año Cutral Entonces también ante San Fernando Mañana a las 1 de ganar El conjunto de Ñuñoa y no se instala de lleno en la segunda fase Llegan noticias negativas para el ciclismo de nuestro país El ciclista chileno Antonio Cabrera Arriesga una dura sanción tras arrojar positivo En un examen de dopaje El examen del campeón panamericano En Lima 2019 indicó la presencia de Prarmolerina y GHRP2 ácido libre Péptido liberador de la hormona del crecimiento Prohibido por la AMA Por la Agencia Mundial Antidopaje Este corresponde al segundo doping positivo de Cabrera En su carrera Después del episodio ocurrido en abril de 2013 Por lo que sería catalogado este evento Como reincidente al pasar menos de 10 años del control De su primer castigo En ese sentido Cabrera arriesga hasta 8 años De suspensión a nivel nacional y a nivel internacional Antonio Cabrera entonces positivo De dopaje a la espera de su sanción De lo que determine la Agencia Mundial Antidopaje Y recuerde que todos los miércoles Estamos con Santiago Live Rumo a Santiago 2023 El programa donde conversamos Con los principales protagonistas del Team Chile El Team Parachile De cara a los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos De Santiago 2023 Este miércoles a las 9 de la noche Estaremos con Cristian Detoni El Paratenimesista Nacional Digo que por supuesto conversará con nosotros De sus logros del pasado Y también los desafíos del futuro Junto a CDO No se lo pierda entonces Hoy día a las 9 de la noche En Instagram, Facebook y Youtube Santiago Live Rumo a Santiago 2023 Junto a Cristian Detoni Vamos a seguir con las informaciones Vamos con el básquetbol europeo Sebastián Herrera Que está teniendo una temporada extraordinaria Junto al Basketball Y ya lista su partido Su segundo partido de la serie de semifinales En la Bundesliga Alemana Partido que será hoy A las 14.30 horas De nuestro país El conjunto nacional está 1-0 arriba En esta serie de semifinales En el primer encuentro Derrotó como local por 80-71 A su rival en esta serie Ludwigsburg Herrera Tuvo una destacada actuación Como ha sido durante toda esta post-temporada germana En ese partido 11 puntos 3 rebotes Y 2 asistencias Para ayudar en la victoria Del conjunto De Bon El segundo partido de esta serie Entonces será hoy día A las 14.30 horas De nuestro país El segundo partido de las semifinales De esta serie Al mejor de 5 Para Sebarrera Y el Basketball Y el Balcan de Manny Suárez Ya Alista A lo que será Su partido Su tercer partido De la serie De finales De la Liga Búlgara El Balcan del chileno Ganó su segundo partido Por 87 A 64 Una paliza Del Balcan del Nacional Ante el Kerno Moretz Y con este resultado Entonces se ponía 2 a 0 En esa serie Por las finales Del Campeonato Búlgaro El partido Que tuvo como Gran estrella Manny El chileno Anotó 25 puntos 8 rebotes Y 2 asistencias Para ayudar con la victoria De su equipo Para ser el máximo Protagonista Mañana será El tercer partido Del Balcan Ante el Kerno Moretz Y de ganar El equipo de Suárez Estará levantando El trofeo En Bulgaria Y nosotros Como canal de todos Los deportes Y toda la familia Del básquetbol chileno Ya comenzamos A palpitar Lo que serán Las semifinales De la Liga Mundo Baisecinas Jan Kiwe Este jueves Comienza la serie Entre la Universidad De Concepción Ante el club deportivo Las ánimas Más a eso de las 20 horas Estaremos en vivo Desde la Casa del Deporte De Concepción Con el primer partido De la serie Recordemos que los dirigidos Por Cipriano Núñez Vienen de vencer En cuartos de final A Deportes Castro Por 3 victorias A 0 Las ánimas Venció por 3 a 1 En la serie de cuartos de final A Municipal Puente Alto Dando una de las sorpresas De los cuartos de final Recordemos que el conjunto Valdiviano Se posicionó Sexto Durante la fase Regular Puente Alto Había tenido Una gran Primera fase De la Liga Mundo Baisecina Yan Kiwe Finalmente fue el conjunto De las ánimas Que Ganando sus dos partidos De local Y uno de visita Se impuso En esa serie Comenzará entonces Este jueves Lo que se prevé Será Una gran semifinal Entre la Universidad De Concepción Y las ánimas Con ese señor Como gran protagonista Como Arnold Luis Ya viejo conocido De la UDEC Que se estará enfrentando También a un viejo compañero A Jerry Evans El norteamericano De la UDEC Y este Sábado Comienza la serie Entre Colegio Los Leones Y el club deportivo Valdivia Desde las 20 horas Vamos a estar también Por supuesto Con todos los juegos De esta serie Que comienza el sábado En el Cubil Felino En esta semifinal De la Liga Mundo Baisesinas Yanquiwe Los dirigidos Por José Ángel Samaniego Llegan a esta instancia Luego de ganar la llave Ante Español de Osorno Con un global De 3 a 2 En ese quinto juego Que se estuvo jugando De hecho En Equipo En la región de Valparaíso En ese último partido Los locales vencieron Por 78 a 67 A los Osorninos Con Marcus Kennedy Como figura Marcando 23 puntos 18 rebotes Y dos asistencias Además Los felinos Cuentan con la reciente Incorporación Del estadounidense John Christopher Anderson Fuller Quien llegó En reemplazo De James Weatherspoon Por su parte Los pupilos De Gabriel Chamberger Llegan de superar A Van Kud En la fase De cuartos De final En ese quinto partido Que se jugó En el Coliseo Antonio Surmendi Riveros De Valdivia 99 a 85 Lo ganó El conjunto De Chamberger Para sellar La serie Ante Van Kud Otra serie Que también estará Al rojo Vigo Y que estaremos Viendo por CDO Desde este fin de semana Y usted recuerda Que se puede hacer Socio del Team Chile Recibirá una polera Oficial Y hará Un gran aporte Al deporte De alto rendimiento De nuestro país Hasta el socio Del Team Chile Aporta tu granito de arena La selección De todos Los deportes Pausa En CDO Noticias Primera edición Ya volvemos Con más informaciones En cada una de ellas Y ellos Existe un guerrero Que lucha hasta el final Por llevar nuestros colores Hasta lo más alto Todos Sabemos De sus caminos De constante entrega Y sacrificio Apoyemos al Team Chile En sus nuevos desafíos Hazte socio En www.teamchile.cl Y ayuda a estos grandes deportistas En la conquista De sus sueños En Mundo Mejoramos por y para ti Año a año Siendo premiados Como la Internet Fibra Más rápida Y estable De Chile Y los más rápidos De toda Latinoamérica Por ti Por estar juntos Por ser más fuertes Mundo Tecnología Al alcance De todos Nos sobran ganas Lo que nos falta Es plata real Haz hoy tu aporte En berlin2023.cl Con tu ayuda Muchos jóvenes Con discapacidad intelectual Podrán cumplir Su sueño De competir En los Juegos Mundiales De Olimpiadas Especiales Berlín 2023 Santiago La capital de Chile Se moviliza rumbo Al 2023 Año donde viviremos El mayor evento deportivo De su historia Después del Mundial De Fútbol De 1962 La ciudad se moviliza Rumbo a esta fiesta Panamericana Y Parapanamericana De excelencia internacional Que contará Con la presencia De los mayores exponentes Del deporte Panamericano Y Parapanamericano Se parte De la transformación Se parte De Santiago 2023 Nos sobran ganas Lo que nos falta Es plata real Haz hoy tu aporte En berlin2023.cl Con tu ayuda Muchos jóvenes Con discapacidad intelectual Podrán cumplir Su sueño De competir En los Juegos Mundiales De Olimpiadas Especiales Berlín 2023 Ya estamos de regreso Con más de CEDO Noticias Primera edición Seguimos revisando Las principales noticias De la jornada Antes Tengo que recordarles Que pueden tener El mejor deporte chileno Estén Donde estén Suscríbanse a CEDOMAS En CEDOMAS Punto CL Y descarguen Nuestra aplicación En Google Play O en la App Store Los mejores exponentes De 14 países Participantes Entre ellos Ecuador Canadá Estados Unidos Austria Perú India Malasia E Inglaterra El certamen Entregará cupos Para los próximos Juegos Olímpicos De París 2024 Y servirá como Test Event De cara a Santiago 2023 Que comienza En octubre próximo Doble entonces El campeonato Con estos cupos Para París 2024 Y también Sobre todo Como evento De testeo Con los jueces De línea Será finalmente Uno de los mayores Propósitos De este evento Que se celebra Desde hoy Y hoy día Comienzan Las prácticas De este evento En el CO1 De Ñuñoa Usted si quiere acercarse Por supuesto A ver Del mejor badminton Del mundo Está cerca Está en Ñuñoa En el CO1 Donde se estará Realizando entonces El Chile Internacional De badminton Y otra de las citas Internacionales Que estará Recibiendo Santiago Durante esta semana Será relacionada Con el Judo Son dos Las competencias Que recibe esta disciplina La primera comienza hoy Y será la Copa Panamericana Juvenil Y Cadete Que se disputará Hasta mañana En el Centro Elige Vivir Sano De la Comuna De San Ramón El evento El evento Juvenil Y Cadete Entregará puntos En el ranking Internacional De cara a los Juegos Panamericanos Juniors De 2024 La competencia Open En tanto Reunirá A competidores De 13 países De 13 países Con un total De 150 Participantes El torneo Open Contará con la presencia De destacados Exponentes De esta disciplina A nivel nacional Como Meridi Vargas Y Tomás Briseño Y a nivel internacional Como el brasileño Rafael Silva Octavo del mundo Y bronce En el último mundial De la disciplina Podremos ver entonces En la comuna De San Ramón En el Centro Elige Vivir Sano Lo mejor Del judo internacional Con este Open Santiago 2023 La posibilidad De ver Por supuesto A Meridi Vargas Y Tomás Briseño En acción Contra Los mejores del mundo Y Benjamín Herrera Sumó una nueva fecha Del campeonato Del mundo Enduro GP Fue la tercera Que se estuvo realizando En Finlandia En Eynola El nacional Finalizó En la octava Posición En esta competencia En el primer día Herrera sufrió Una caída De la que Logró recuperarse Y finalizar En la novena posición El domingo En tanto El piloto nacional Se mantuvo Gran parte De la carrera Entre el sexto Y el séptimo lugar Pero Pudo finalizar En un lugar Óptimo Fue décimo Para él El lugar En la jornada Del domingo Con lo realizado En Finlandia Herrera De todas maneras Se instala En el octavo lugar De la categoría E3 De este campeonato Del mundo Acercándose Hacía su objetivo Terminar En el top 5 A nivel planetario Las próximas fechas Del torneo Será esta semana En Suiza Con el inicio De las competencias Este viernes Será la práctica Y el sábado Y el domingo Serán las dos pruebas Entonces para Benjamín Herrera Que estará en Suiza Este fin de semana Octavo En la clasificación General El piloto chileno Y el team chile de surf Está haciendo su debut Hoy en el mundial ISA De tabla corta 2023 Que se disputa En El Salvador El equipo nacional Está conformado por Guillermo Satt Manuel Selman Y Noel de la Torre En varones Mientras que En la categoría de damas Chile será representado Por Lorena Fica Jessica Anderson Y Estela López López ya hizo su debut A las 10 de la mañana En el hit 1 Finalizando en el segundo lugar De su grupo En el primer lugar Quedó la australiana Sophie Maculoc Y el podio Lo completó La colombiana Angelina De Cesare En la tercera posición En tanto Jessica Anderson Y Guillermo Satt Iniciarán su participación En la playa El Surzal En horario por definir En horas De la tarde De hoy Comenzó entonces Con un debut positivo Para Estela López Este mundial De surf En El Salvador De tabla corta Y nos movemos Al rugby Ya queda menos Para que comience El mundial Y para que llegue El debut absoluto De los cóndores En una cita planetaria Primera vez en la historia Que una selección chilena Dice presente En un mundial De esta disciplina Menos de 100 días Ya Para que se dé El vamos En este mundial De Francia El elenco nacional Conformará El grupo D De la cita planetaria Junto a Inglaterra Argentina Samoa Y Japón Precisamente El debut Será ante la selección nipona El domingo 10 de septiembre Luego El sábado 16 Se enfrentarán A Samoa Recordar que los cóndores Tienen presupuestados Una serie de partidos Amistosos De cara al debut planetario El 29 de julio Se medirán Ante la selección uruguaya En el estadio Charrúa de Montevideo Mientras que en agosto Enfrentarán A Argentina 15 Y Namibia Respectivamente Ya saliste a todo Entonces A nivel nacional En la familia Del rugby Para lo que será El debut mundialista Con esos amistosos Con esos cuatro amistosos Ante Argentina Ante Namibia Ante Monte Ante Uruguay Digo En el Montevideo De cara al grupo D De cara al inicio Del mundial en Francia Dejamos las noticias Del medio nacional Vamos a repasar Todo lo que ha sucedido En esta última jornada Con el deporte internacional En C2 Noticias Su carrera En Roland Garros Y recuerde que se puede hacer Socio del Team Chile Recibirá una polera oficial Y hará un gran aporte Al deporte Alto rendimiento De nuestro país A este socio Del Team Chile Aporta al desarrollo De los deportistas Chilenos Que son parte Del Team Chile Cerramos C2 Noticias Primera edición Puede revisar esta Y otras ediciones En nuestro canal de Youtube Canal CDO Y en la plataforma digital Del canal de todos los deportes En el VOD De CDO Más Gracias por su sintonía Esperamos Que tenga una excelente Tarde de miércoles Nos vemos CDO Noticias Primera edición